Hola chicos de segundo, hoy en el libro de matemáticas en la página 184 y 185 vamos a estudiar el concepto del doble y el triple, ¿vale? A ver, vamos a estudiar el doble. El doble se calcula multiplicando por dos, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis un poquito mejor. Tengo dos mandarinas y me dicen que tengo que calcular el doble de dos mandarinas. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar dos por dos. ¿Cuánto es el doble de dos mandarinas? ¿Cuánto es dos por dos? Cuatro, ¿verdad? Muy bien chicos, pues el doble de dos mandarinas son cuatro mandarinas, ¿vale? Y ahora vamos a estudiar el triple. ¿Cómo calculo el triple de un número? Pues el triple de un número lo calculo multiplicándolo por tres, ¿vale? El triple se calcula multiplicándolo por tres. Vamos a hacer un ejemplo ahora con patatas, ¿vale? Tengo una patata y me dicen que calcule el triple de una patata. Pues ¿qué tengo que hacer? Multiplicar uno por tres. ¿Cuánto es uno por tres? Tres, ¿verdad? Muy bien chicos, pues como uno por tres son tres, el triple de una patata son tres patatas. Bueno chicos, espero que con estos ejercicios que hemos hecho os quede un poquito más claro el concepto del doble y el triple. Os quiero. Un besito. Adiós.